Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y sigo con estos grandes actores y llega El Coyote. ¡Adiwé! Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Oye, más adelante nos vas a cantar con tu banda tierras. Claro, claro. Pero bueno, ahora es momento de bailar. Digo de bailar. Ahora es momento de jugar. ¡Pándale, adivina! Y vamos a comenzar con el equipo de Platanito y Elizabeth. Ahí se preparan nuestros pandas para la primera acción, objeto o animal. ¿Listos? Ahí está la primera. Domador. Montar a caballo. Rodeo. Caballo de rodeo. Vaquero. No. Rodeo. Todo lo mecánico. Correcto. Todo lo mecánico. ¿Mecánico, no? Ya. Sigue ahí. Jackhammer. No, están arreglando el piso. Sí, sí, sí. Correcto. Yeah. ¿Qué está haciendo? El shampoo. El shampoo. Lo está bañando. ¿Qué es eso? Es un perrito. Lo está bañando. El shampoo. Sí, sí. Correcto. Bañando el perro. Temblando. Electrocution. Terremoto. Electrocuted. Sí, sí. Se está electrocutando. Muy bien. Ahí se ve. ¿Qué están haciendo? Dancing. Balls. Sí, correcto. Está adivinando todas. Director. 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 Director de cine. Correcto. Muy bien. Fútbol americano. Correcto. Correcto. Muy bien. Serenading. Correcto. Perfecto. Ballerinas. No. Pingüinos. Pingüinos. Bien. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Bueno, vamos ahora con Keller y el Coyote. ¿Están listos? Ahí se prepara el equipo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y viene la primera imagen para ellos. Ok. Ahí está. ¿Ya empezaste? Oh, ok. Oye, y en España... No, perdón, por favor. Profesor, profesor de escuela. Madre e hijo. Qué pena, que es muy difícil. Borracho. Sí, más o menos. Un bartender. Correcto. Muy bien. Venga, Coyote. Breakdancing. No. Bailando. Sí, ¿qué? Bailando salsa. No. Bailando merengue. Merengue. Más clásico. Flamenco. Flamenco. Top ten. Ay, tú cállate, platanito. Se la regalaste. No se está ayudando. Un canú. Un canoa. Remando. Remando canoa. Coyote no dice nada. Si dijo que está remando una canoa. ¿Cómo se le dice en Venecia? Rolling a gondola. Sí, gondolero. Perfecto. ¿Qué es eso? Gritando. Regañando al hijo. No. Por llegar tarde. Ay, Coyote se la sabe muy bien. Ah, tomando tequila. Exacto. Sí. Sí sabía. Ya están haciendo atracción. No tiene borracho. Ahí está otra acción que también el Coyote se la puede saber. Jugando acordeón. Sí, tocando el acordeón. Perfecto. Tocando, tocando. Jugando fútbol. Jugando fútbol. Jugando fútbol. Se rompió un vidrio. Y del fútbol, ¿quién es? Y regañando al hijo porque se rompió el vidrio. Jugando fútbol, pero ¿quién es el personaje? ¡Tiempo! Ay, estaban tratando de decirles árbitro. Pero pues sí, señores y señoras. Los ganadores son Elizabeth y Platanito. ¡Nos! 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 ¡Nos!